Siguiendo con los oradores de bloque, tiene la palabra la diputada Beatriz Luisa Ávila. Muchas gracias, Presidente. Quisiera comenzar recordando unas palabras que dijo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante su campaña electoral. Él dijo, vamos a gobernar de otro modo. Será un gobierno de un presidente con 24 gobernadores. Vamos a resolver entre todos cuáles son las urgencias de la Argentina. Eso no se resuelve desde un lugar de presidente, que le da algo a algunos y poco a otros. Vamos a intentar cambiarlo. Eso dijo el Presidente Alberto Fernández. Pero la verdad, Presidente, habría que agregar que lo que digo en campaña, no me lo pidas que cumpla durante el gobierno. Señor Presidente, creo que en esta oportunidad y en este proyecto que estamos tratando, estamos hablando nuevamente de un parche más al federalismo fiscal. Continuamos enmendando esto del federalismo. Y la pregunta que surge es, ¿cómo fortalecer el federalismo hacia el interior de nuestro país? Porque fortalecer el federalismo hacia el interior de nuestro país significa mejorar en seguridad para el resto del país, significa mejorar la salud, significa mejorar la educación, significa mejorar los servicios básicos, lo que tiene que ver con aguas y cloacas, que en muchos pueblos del interior todavía falta subsanar. Por eso creo, señor Presidente, que no debe ser la discrecionalidad lo que prime en esto y que tiene que estar por encima de cualquier regla y obviamente debemos evitar la inseguridad jurídica. Yo creo, señor Presidente, que nos falta mucho todavía para hablar de un federalismo verdadero en nuestro país. Nos falta mucho. Y este proyecto, que viene del Senado de la Nación, fortalece a algunos, mientras que debilita a otros, lamentablemente. Y esto en la práctica degrada el federalismo, que estamos hablando y que he escuchado muchos diputados hacer mención de esto. Pero quiero ser muy clara, señor Presidente. Yo soy una convencida que lo que somos del interior, hoy estamos asistiendo a una pelea de titanes, a una pelea de ricos. Y me pregunto por decir, ¿qué piensan los diputados de Juntos por el Cambio del Interior o qué piensan los diputados del interior, del Frente de Todos, por nombrar los dos bloques, los interbloques mayoritarios de la Cámara de Diputados? Porque la verdad, tenemos hoy que decidir y tenemos que votar sobre un conflicto donde, en el caso mío, los tucumanos, pero también los catamarqueños, los pujeños, los formoseños, los riojanos, los santiagueños, los santracruceños, los rionegrinos. Tenemos que mirar una pelea en donde nosotros no participamos. Una pelea que la tenemos que mirar desde afuera y que hoy tenemos que decidir. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el beneficio que llevamos cada uno de nosotros, los del interior, a nuestras provincias, quienes representamos al otro casi 50% de nuestra Argentina? Cava y Buenos Aires, Presidente, ya lo dijeron, se llevan casi el 26% de la coparticipación y el 74% restante se tiene que distribuir entre las 22 provincias restantes. Yo creo, señor Presidente, que hablamos mucho de serialismo pero de la boca hacia afuera, pero en realidad lo que vivimos el día a día es que tenemos un sistema y un modelo centralista absolutamente unitario, y ya se ha hablado de esto. Pero no es de ahora, es la verdad. Venimos con este modelo desde hace muchas décadas. Una coparticipación que gotea desde arriba hacia abajo cuando debería ser a la inversa. Hoy, señor Presidente, y para ir terminando, tengo que decirle que ¿por qué nosotros tenemos que dirimir en una interna institucional y política entre los dos distritos más ricos del país? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que ver hoy lo que está pasando en Cava o en Provincia de Buenos Aires y no miramos al resto del país? El país no termina en la General Paz. Se habló de solidaridad en esta sesión. Solidaridad es que pensemos en conjunto entre todos, es que pensemos y demos a los que menos tienen lo que más necesitan. Por eso, señor Presidente, vuelvo a decir que creo que tenemos que tener una mirada amplia y debatir lo que es el verdadero federalismo. Por eso no voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.